¿Vas a rachar? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes rachar? ¡Échale! ¿Vas a rachar? ¡Durito! ¿Confía en ti mismo? ¿Ya sabes qué hacer? ¡Que no te derribe! ¡Que no te derribe! ¡Mételo a la guardia! ¡Mételo a la guardia! ¡Mételo a la guardia! ¡Ya sabes! ¡Mételo a la guardia! ¡Mételo a la guardia! ¡Mételo a la guardia! ¡Fuga de cuadril! ¡Saca la cola! ¡Bien! ¡Desde ahí triángulo! ¡Desde ahí triángulo! ¡Da la vuelta! ¡Ráspalo! 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 ¡Tienes que hacer fugas de cuadril! ¡Va por el brazo! ¡Agárrate duro! ¡Agárrate duro! ¡Agárrate tu brazo! ¡No estires! ¡No estires los brazos! ¡Sigue, Rashard! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Vas! 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 ¡Baja tu! ¡Baja la cola! ¡Baja la cola! ¡Derriba! ¡Guillotina! 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 ¡Va, Rashard! ¡Es tuyo! ¡Échale más ganas! ¡Baja las pompas! ¡Baja las pompas! ¡Mete a la guillotina! ¡Ráspalo! 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 ¡Ráspalo!, ¡Ráspalo! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira! gira, 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 gira la cadera, gira la cadera, gira la cadera, Rashard, gira la cadera, no tiene nada, no bajes las manos, saca la cadera de ahí, eso, saca la cadera, sí, que no te haga tapear, échale Rashard, no tiene nada, no tiene nada, no te está haciendo nada, posura, vas, baja la cadera, bájala, eso, rescánsala tantito, pasa la guardia, pasa guardia, ábrele las piernas, ábrele las piernas, ábrele las piernas, ábrele las piernas Rashard, ábrele las piernas y pasa la guardia, ábrele las piernas, ábrele las piernas, jálale la pierna, jálala, 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 duro, 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 dale Rashard, mételo a la guardia, fuga de cuadril, ya sabe salir de esa posición, upa, 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 salte, 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 gírala, 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 mételo a la guardia, mételo a la que no te monte, tienes que sacar ráspalo, upa, 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 cierra los brazos, no, no, no empujes, cierra los brazos, amárrate 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 los brazos, bien, 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 pásalo, 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 Agárrate el brazo Amarra el brazo Agárrate el brazo Saca la cabeza de ahí Gíralo, gíralo Agárralo, gótalo, gótalo